Cuidado con esto. Decimos que un kiosco es un templete para celebrar conciertos en parques y jardines o también esa instalación para la venta en la calle. ¿Cómo se escribe? ¿Kiosco con Q y con C, con K y con C o con dos K? Pues según la RAE, las correctas son las dos primeras. Kiosco con Q y con K, pero siempre con C en la última sílaba, y esta, la de las dos K, sería incorrecta. De hecho, la norma culta recomienda que es kiosco con Q, aunque como digo, las dos primeras son válidas, pero descarta kiosco con dos K.